En primer lugar, mi admiración siempre por UPyD, que es el único partido que ha defendido el espíritu constitucional de esta legislatura y que ha perseguido casos de corrupción tan flagrantes como el de Bankia, que se van a dilucidar gracias, entre otros, a ustedes. Pero le tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué usted no dimite si los estatutos de su partido dicen que un imputado tiene que dimitir inmediatamente? Bueno, los estatutos no dicen eso. Bueno, sí, sí lo dicen. No, no lo dicen. Esto no es un caso de corrupción y estamos en la fase de investigación. Hombre, presuntamente pinchar correos electrónicos, hombre, eso no sé si es corrupción, pero es un delito gravísimo de relación de secretos castigado de dos a cinco años de cárcel. Le voy a decir más, mire, ni siquiera es la primera vez que estoy imputado. Y estuve imputado, por ejemplo, en el caso de Caja Segovia, por perseguir la corrupción. Es la segunda vez que me pasa que por perseguir la corrupción resulta que el que la persigue es víctima de los corruptos. Y me pasó, como digo, por ejemplo, en Caja Segovia, en el cual llevamos a los tribunales, a los corruptos del PP y PSOE, que habían saqueado la caja. ¿Y qué pasó? Que el primer imputado del caso fui yo por calumnias. Y esto no solo me ha pasado a mí, en España, es que también le ha pasado a algún juez. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo en este asunto, estoy convencido de que no tiene ningún recorrido, que se va a archivar. Y lo importante es seguir combatiendo la corrupción, que es lo que voy a seguir haciendo. ¿Tendrían que cambiar los estatutos de UPyD? Porque con estatutos en la mano, yo creo que no es muy dudoso el hecho de que usted tuviera que dimitir. Pues no estoy de acuerdo. Yo le emplazo a que se vea los estatutos. No los he mirado antes de venir, obviamente. Bueno, pues como le digo, ni es un caso de corrupción, ni estamos en una fase de investigación. Pero más allá, yo tengo plena confianza en la justicia, tengo plena confianza en la justicia. Y digo más, sé que no solo este tema se va a acabar archivando, sino que ese señor, que me ha denunciado por calumnia falsa, y al cual yo ya me querellé hace un mes, porque este tema tampoco es nuevo, es mucha casualidad que lo saquen ahora. Esto forma parte también de esa vieja política, de intentar emponzoñar las cosas. Este tema que, como digo, es de hace un mes, en el cual yo me querellé, y estoy seguro que este señor va a acabar condenado por denuncia falsa. Es el señor que está en Ciudadanos. Que está en Ciudadanos, efectivamente. Y que perteneció a la lista Irene Lozano. O sea, bueno, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Pero pinchar un correo electrónico no es corrupción. Bueno, eso tendrá que decirlo el juez. No lo digo, pero yo como digo... Pongamos que usted sí lo hubiera hecho, yo creo que no, creo en su honradez, pero pongamos que lo hubiera hecho. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Bueno, yo creo que es el juez el que tiene que decidir eso, y como digo, hay una querella en curso por denuncia falsa y por calumnias. O sea que bueno, yo estoy muy tranquilo.